Despedida No, no, no Se está vendiendo como nunca Todo el mundo habla de la nota central y de la capa ¿Cómo vas a hacer para traer a Lola paris acá? No, no, no De eso quería hablarle Por favor, justo a mi Me tiene que mandar Tengo diferencias Voy a quedar como idiota No, no Voy a quedar como idiota Quiero al idiota Vamos a buscar No necesito nada Recapacitar Vos también Es patético ver como te humillas adelante de una mujer ¿Por qué no me dejes la dirección a mi? Vamos, sé que estás muy enojada, pero créeme, dame y date una oportunidad de hablar conmigo, ¿eh? Si Lalo no volviera por un tiempo o nunca. Yo soy mejor opción. ¡Volvió Lalo! ¡Que vuelva Lalo! No, lo que yo te decía era de qué ibas a hacer, no con la editorial, sino con Facundo. Está claro que ese muchacho está interesado, puedo decir que está enamorado de vos. Mirá, yo a Facundo le voy a decir, mira Facundo, tu vida es muy lindo, me emocioné también porque estuvo bien. Pero yo acá y vos allá. Bueno, vos acá y yo. No, ya. Yo qué bueno que volví. Me dejaste de todo, no querida. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Al momento de estar realista, nunca me consideré una especialista, y sin embargo algo en mí cambió, sé exactamente cómo sucedió. ¡No, no, 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 Que alegría, de verdad Me alegro un montón que hayas vuelto, la verdad Gracias Estoy contentísimo con lo que me enteré Hola, Gre Muchas gracias Disculpa tanta alegría Que me pone contento que hayas vuelto Sí Qué bueno, qué bueno Gracias por el video, de verdad Me emocionó mucho, me gustó mucho Pero bueno, finalmente Aguirre me convenció y volví Igual yo creo que tanto el último número como tu vuelta a la victoria La merita un festejo, así que no sé qué te parece Dale, dale A ver si nos vamos a tomar unas birras, yo le aviso a los muchachos Y nos vamos al after, después sí Igual pensaba los dos solos, que estaría bueno también Claro, justamente vos sabés que Estamos atrasadísimas Tenemos un evento de chicas Viste, y se nos copió la hora Lo loco, ¿no? Tendríamos que ir como a cambiarnos, ¿no? Perdón, no, pa' el mundo Otro día, otro día Otro día lo invitábamos todas, sí Están en cuenta otro día esta cosa de que estemos solos Bueno ¿No? Ah, bueno, nos tenemos que ir a cambiar Sí, vamos a poner unos monas Muy bien Monas Bueno, me voy entonces Me alegro muchísimo que haya vuelto ¿Eh? De verdad Me alegro Bueno, chau, chau, bravito Chau Tenés razón Se enamoró Un nuevo día estaba comenzando Y lo primero que había que hacer Era ayudar a Lola a prepararse para su vuelta a la editorial Y lo primero que había que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, el toque final Espera, espera, quedate quieta, quedate quieto Déjame que te vea Increíblemente diosa Vos sos la cabeza de Don Sí Acordate Desde ahí ponés distancia a tus empleados Distancia y a Facundo Especialmente, sí Está bien, bueno Pero con pie de plomo Vos ocupás tu lugar ¿Eh? Como te corresponde ¿Está claro? Sí Mi lugar de Lalo Sí Sí ¿De qué vas a hacer? Mi lugar de Lalo Sí Bueno, fantástico Macanudo, tráeme la cartera Qué potro, qué potro, qué potro ¿Veis? Come on What? Ahí está Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Chao ¿Viste? ¿Eh? Sí Te la voy a dar toda llena de nata la leche la próxima Vamos a ver Tomá Tomála toda, ¿eh? Muy bueno ¿Qué me dicen del regreso de la diva? ¿Que vuelve Madonna? Más o menos Es rubia también No, cariños Lola Padilla Vuelve a la empresa No lo puedo creer ¿La verdad? No lo puedo creer Me lo contó Peter Bilbar Ayer estuvo Gastón Tomando hasta altas horas Por ahí, ¿sí? Estaba muy deprimido Parece que finalmente Lola le quitó el banco ¿Detalles? ¿Tenés detalles? Sí Tengo Dicen que Aguirre Se obligó a Gastón a pedirle disculpas a Lola No, imposible Gastón no vería nunca o no fue así No, no, no estaría tan segura, ¿eh? Finalmente parece que fue Aguirre el que le pide a Lola que vuelva Te lo dije, Gastón no Gastón no Hablando de Roma ¿Qué venta tuve? Nadie Buenos días Hola, Gustavo Buenos días ¿A quién estamos criticando? Nadie, no te fuera costumbre Cafecito o jefe Sí Julio, ¿te lo llegó? No, 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 todavía no ¿Le decís que ni bien llegue pase por mi despacho? Sí, claro, claro Y ustedes Menos café Y más trabajo ¿Sí? Sí ¿Estás seguro que vuelve Lola? Porque está más firme que nunca, Gastón, ¿eh? Me falló el informante Lola entró decidida a la editorial Vestida como nunca Segura de sí misma como solo Lalo podría haberlo hecho Hoy empieza un nuevo día para todos Y no solo, Gastón Ahora todos tendrían que respetarla Les gustara o no, ahora ella mandaba ¿Hola? ¿Quién es? Melissa ¿Eh? Ah, hola, niña ¿Cómo estás? Estoy entrando a mi trabajo ¿Querés venir a mi casa a jugar? Eh, mira, es que tengo muchas cosas que hacer Y en todo caso yo me fijo en mi agenda Y te llamo, ¿sí? ¿Sí? Contame, ¿viene o no viene? ¿Qué pasa? Su hija me llama ¿Lola?